Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. En un tranquilo rincón de Estambul, el jardín de una casa que baila con la fresca brisa del Bósforo, esta vez fue testigo de una sorpresa llena de amor. Engina Kurek, uno de los actores favoritos del mundo, decidió tener un gesto inolvidable con su novia de toda la vida, Tu Babu Yukustun. Llenó de rosas la piscina de la casa y llevó el romanticismo a las cumbres. Esta extraordinaria sorpresa, que empezó silenciosamente a primera hora de la mañana, se fraguó gracias a los sutiles planes de Engina Kurek. Sí, ese momento glorioso en que las rosas llenaron la piscina quedó grabado en la memoria como un momento emotivo. Tras días de preparativos, Kurek se preparó para dar la bienvenida a Buiukustun con esta romántica sorpresa. Decoró la piscina con exuberante césped verde y elegantes velas, transformando el entorno en un cuento de hadas. Luego, llenó la piscina con miles de rosas rojas, cada una cuidadosamente seleccionada, y la superficie del agua brilló con el color del amor. Cuando Buiukustun entró en el jardín de su casa, no podía creer lo que veía en sus ojos. Experimentó momentos de emoción ante este maravilloso gesto de Engina Kurek. La sorpresa no acabó ahí, Akiurek también decoró la piscina con velas. Más tarde, por la noche, las rosas brillando bajo la luz de las velas crearon un ambiente romántico y se convirtieron en un recuerdo inolvidable para la pareja. Las fotos y vídeos difundidos en las redes sociales mostraron lo impresionante del gesto de Engina Kurek. Sus fans, celosos de este momento de amor de la pareja, apreciaron una vez más el lado romántico de Akiurek. Esta romántica sorpresa demostró una vez más lo profunda y apasionada que es la relación de Engina Kurek y Tuba Buiukustun. Cada momento que el dúo pasa junto sigue fascinando a sus fans. El ambiente romántico alrededor de la piscina y el aroma de las rosas reforzaron aún más el vínculo entre ambos. Esta sorpresa se difundió rápidamente en las redes sociales y entusiasmó a sus fans. Este cariñoso momento del dúo demostró una vez más lo especial que es su relación. Con esta inolvidable sorpresa, Engina Kurek y Tuba Buiukustun demostraron una vez más lo fuerte que es el vínculo amoroso. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.